Por si algún día me muero Y tú le cites papel Que sepan lo que te quiero Aunque no te vuelvas a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni la cita ni lo eres Pero el mío corazón Chúpele si tú, tú tienes, tú tienes, tú tienes Tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Gr baguio en el sol Porque sabes que te quiero, no trate tu alabarme Por lo mucho que te quiero, soy capaz de odiarte Y tengo celos en el agua, porque acaricia tu piel De la luna a la que miras, eso porque te calienta Yo no tengo celos en el agua, y de painecito que aquí te paina Y con los celos, los celos, los celos, el mío corazón a mí me arde Y con los celos, los celos, los celos, el mío corazón a mí me arde Mis palabras son aire, y van al aire Mis lágrimas son agua, y van al mar Cuando un amor se olvida, sabes chiquita a dónde vas Sabes chiquita a dónde vas Sin mirarte yo te miro, sin sentir yo a ti te siento Sin hablarte yo te abro, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro, sin sentir yo a ti te siento Sin hablarte yo te abro, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro, sin sentir yo a ti te siento Sin mirarte yo te miro, sin sentir yo a ti te siento Sin mirarte yo te miro, sin sentir yo te quiero